Música Hola como están mis sirenas y sirenos Bienvenidos otra vez a mi canal Yo soy Lola Y bueno en este video te voy a estar enseñando Un haul de ropa Muchas de ustedes estaban interesadas En que les hiciera este haul Así es que aquí está Y les voy a estar mostrando la ropa Que me mandaron de 4 tiendas Así es que te voy a estar mostrando varias Este, prendas, ropa Y este, son bastantitas Así es que espero no tardarme tanto Y así es que vamos a empezar Y bueno la primera tienda que les voy a enseñar Es de Lookbook Empezamos con esta chamarra Que es como de mezclilla Con un cierre dorado Y tiene como Tachuelitas Está muy bonita El diseño de atrás No sé cómo explicarlas muy bien Más bien se las voy a estar enseñando Este, pero sí Me gustó mucho esta Y el El forro es como de De este material Me encantó También agarré esa chamarra De piel Que es más o menos el estilo De la que les acabo de enseñar Y acá atrás También Con cierres Esta ya la usé En un evento de NYX Tal vez ustedes ya me la vieron puesta Pero Ay, me encanta Me encanta el cuello también Me gusta este estilo de cuello Esta es mi favorita De todas las chamaras de piel que tengo Esta es mi favorita Y ahora vamos con Esta bolsa Que está súper bonita Me encantó el color Y el estilo Es como así como No sé Se me hace como de vampiro No sé Tiene como calaveritas aquí Muy bonitas Y tiene barbitas Es negra Y tiene aquí como Un Una bolsita con cierre No No soy muy así como de bolsas Pero Esta me encantó Y también encargué Este vestido rojo Este Todos los productos Las prendas Todas vienen este En una bolsita así Envuelta Y Y sí Encargué este vestido rojo Que es como de esos Que se transforman En muchos diseños Es como una Ay, no sé cómo explicar La verdad que soy bien mala Explicando Pero es como una Fal Falita Y luego tiene estos Como Tirantes Súper 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 Pero Súper Súper Largos Se me figura Como esos De esas muchachas Que se cuelgan Y hacen como Marometas Y acrobatas Y eso Se me figura eso Pero Sí Este El material Está bien grueso Se sirve muy bien Les voy a enseñar Una foto más Más bien aquí De Más o menos Como se mira puesto En una modelo Ay, no puedo ni hablar Así es que sí Estoy así como Apretada del pecho Disculpen También agarré Este vestido Negro Pero esto no me quedó Me quedó muy grande Este es el size Según es el 6 Size 6 Pero me quedó muy grande Lo hice a mi mamá A ver si me puede Me puede ajustar Llega como Llega como a la rodilla Y tiene un cierre acá atrás Un cierre del ladito Como en unas áreas Está más transparente Y en las áreas Este Como del Pecho Y De acá De las piernas Está más oscuro No sé si pueden mirar Pero me quedó grande Y ahora les voy a enseñar Lo que agarré En Fashion Nova En esta tienda Encargué Este vestido Que tal vez Ustedes ya lo miraron En mi vlog De NYX Cuando fui A la apertura De la tienda De Santanita De NYX Y es este vestido De aquí Que tiene como un escote Muy 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 grande Es de manga larga Llega como Abajo de la rodilla Me encantó este vestido La verdad que me gustó Muchísimo Está muy cómodo El material Me gusta Como estira Está fresco No se siente así Nada sofocado Y está livianito Y me encantó Este vestido Fue uno de mis favoritos Y también encargué Este vestido Muy Provocativo Muy sexy La verdad que Me encantó Este vestido Es como de De piel Pero no es piel O sea Es imitación piel Y Llega Abajito de la rodilla Bien pegadito Y por acá atrás Tiene un cierre Tiene una varilla aquí Para que se Sostengan bien Tiene aquí Listoncitos Que se ajustan Que se ajustan Y me quedan escotados Pero Se miran muy bonitos Y muy sexy A mí me encantan Ahora vamos Con este pantalón Negro De mezclilla Que estira Me gusta el material Porque no es de esos Que Tan tiesos Sino estira muy bien Es como Del estilo De esos Que tienen como Cortadas Aquí Así En todo 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 Hasta acá abajo Y si Estos pantalones También me gustaron Mucho Cargué Estos de aquí Que son grises Que estos ya me los miraban También En el evento De NYX Y me gustaron Y me gustaron mucho Porque tienen Este estilo Aquí como Bonito O sea Todo está bonito Y Por último Por último En la tienda Fashion Nova Agarré este Pantalón Que es como De cuero Tiene aquí Tiene aquí Como cierres Enfrente Plateados Y Muy bonito Me encantó Eso porque Estira bien Y está bien Cómodo Así es que Eso fue todo De la tienda Fashion Nova La verdad Que esa tienda Tiene Ropa muy Muy hermosa Y la calidad Es excelente Al igual que Las que le enseñé Anteriormente De la tienda Lookbook También La calidad Es excelente Si Me encantaron Estas dos tiendas Y Ahora vamos A la siguiente Ahora les voy a estar Enseñando Las cositas Que encargué De la tienda New Dress Que es esta blusa De aquí Que tengo puesta De cuello De botones Blanco y negro Muy cómoda Este Material Este Muy bueno Muy muy bueno Y también encargué Otra Similar Pero es roja Me hace como que Está más Más gruesa Me encanta el color Está hermosa Y Si Llega como Acá abajo De la Pompi Me gustan mucho Mucho Estas camisetas Porque son bien Cómodas Bien casuales Y Si Me encanta La siguiente Prenda Es esta Chamarra de Piel Pues no son de piel Son como imitación piel No sé como se llaman Se llaman Pleather Tiene un cierre Aquí Y Otro en el otro lado También encargué Este cardigan Que es como de leopardo Tiene cuello Como de piel Y tiene botoncitos Estos Que se De plástico O no sé como se llaman Y tiene un parche Aquí que dice United States Navy Muy bonito También encargué Este Blanco con negro Cierre Dorado Y tiene como Mangas de piel También llega aquí Como la cintura Y si La siguiente Prenda Es esta blusita De Lace Y está como Más transparente Aquí de arriba Del cuello Del pecho Perdón si no sé explicar Muy bien Este No sé como describir Las cosas Muy bien Pero Ténganme paciencia Es mi primer Clothing haul Y estos son Leggings De Como de cuero Y aquí al lado Como al lado De la pierna Así Tiene como encaje Tiene como un lace Y en los dos lados Tiene el encaje Acá A lo largo Del pantalón Y también encargué Estos que son Igual como del material Del que le enseñé Anteriormente Este tiene aquí En la rodilla Este diseño Muy bonito Está transparente De aquí Y tiene como Agujetas Que va así Como de corset Y Encargué esta Falda Que es como Pencil skirt Llega como Abajo de la rodilla Queda pegadita Material muy muy bueno Y estira muy bien Me gusta mucho Este material No sé por qué Y todo negro Mucha cosa negra O sea Todo lo que encargo Casi siempre es negro Y esta blusa Que es como De material Que estira Y tiene como Cortaditas Aquí En mi pecho Y aquí en las mangas Tiene tres cortadas Aquí enfrente También encargué Este cinto Es como un corset Cinto Es de elástico Es como piel De aquí Con una cinta Una agujeta Y de acá atrás Tiene como velcro Da buena forma A la cintura Me gusta Me gusta mucho Y también esta blusa Que es un turtleneck Y es crop top De manga Como aquí Llega como por aquí Abajito del Del codo Y dice Peace of my mind Me gustan Me gustan esas letras Que son como De monstruo Y pues esta Se puede usar Como con un High waisted Jeans O una pencil skirt Que está así High waisted Quedaría muy bonito ¿A poco no? Negro, negro, negro Todo negro Y por último Esta roja Esta roja Esta blusa roja Muy bonita Es como roja Coral No es como rojo Es de cuello B Manga larga Y por atrás También tiene un escote En la espalda Así Redondo El material Es delgadito Y me gusta Porque queda así Como abajo del hombro Y se mira muy sexy Y Y bueno Esto fue todo Lo que me mandaron De New Dress Ahora les voy a enseñar Lo que me mandaron De Dressin Y bueno Les voy a estar honesta Esta tienda Como que si me decepcionó Un poquito Porque alguna de las cosas Que me mandaron Estaban como bien chafamex O sea No Que se las enseño Si no estuve satisfecha Pues no Pero Algunas cosas que me mandaron Si me gustaron Y estas son las que les voy a estar enseñando Pero esas si Encargué Un Suétercito Que dice I woke up like this Es de manga larga Está muy bonito Y Leggings Que tienen cortadas Así A lo largo de De la pierna Hasta acá abajo Estiran Mucho Adivinen que color es este Negro Y este vestido De manga larga Cuello B Que también llega Abajo de la rodilla Queda pegadito Nada en especial O sea Nomás es Negro Manga larga Y también encargué Otra chamarra Negra Ay 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 Ya sé que me van a decir Me van a regañar Ay Usa es poro negro Pero me gustó El estilo Tiene como un cintito Aquí abajo Tiene cierres Bolsitas Y estos leggings Este Con elástico Y tiene aquí como De piel Hasta abajo Con un cierre En los dos lados Y por atrás Hacerla así Para hacerla así Para arriba Eso fue todo Fashion Nova Y Lookbook Esas cintas Son un poquito más caras Pero la calidad es excelente Muy buena Muy buena Y tiene mucha ropa Muy bonita Este New Dress La calidad es buena Pero no acá ¿Verdad? Y Dressen La calidad es Hay algunas que Algunas cosas que sí están buenas Pero hay otras cosas que O sea no valen La pena O sea no No estoy acostumbrada a hacer Hauls Pero espero que este Haul de ropa Les haya gustado Es algo un poquito más diferente En mi canal Pero espero que la hayan disfrutado Y también si quieren que les salga Un haul de productos de belleza Que me han estado mandando Déjenmelo saber Aquí en los comentarios Y así yo se los puedo hacer Y es que a lo mejor Este haul fue un poquito Este aburrido para ustedes Porque fue pura ropa negra Pero ese es mi estilo Ni mata En la cajita de información Te voy a estar dejando Todos los links Todos los nombres De los productos Las tiendas Página web Y todo eso Aquí en la cajita de información Para que vayas a checar Y sí Bueno mis sirenas Espero que este video Les haya gustado mucho Y si les gustó Ya saben que hacer No se les olvide Un pulgarcito Porque la verdad Que me ayudan mucho Pero muchísimo Si me dan Esos pulgarcitos Así es que Dedito arriba Mis sirenas Ya saben que las quiero Que las amo Que las estimo Muchísimo Muchísimo Así es que se me cuidan Se me cuidan mucho Y nos vemos en mi próximo video En la caja de información Te voy a estar dejando Todos los links De los productos Nos vemos en la caja de la caja de la caja de la caja de la caja La caja de 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 la